¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a jugar un bonito juego llamado Mega Man 2 Collection Portable Super chido Pon la portada 2 que todos quieren ver La horrible, la mejor portada del universo Ponla aquí ¿Ven esos huevos? ¿Qué? Yo creo que la 2 es la peor Es un señor Es un señor con pistola Un señor con cosplay de Mega Man ¿Quién se supone? Ese güey sale en un Marvel En un juego de peleas Sí, sale en Marvel vs. Can-Com 3 ¿Este? Ajá, sale No, el Mega Man de la portada 1 Pero sí, sale ¿Y quién es el de acá? Porque dijeron, ah, ¿quieren a Mega Man? Nos vamos a dar Ay, sale todo gordito y así Está horrible Está horrible Como que me suena como que ya vi eso Pero no tenía tanta información Sí, está atacado Claro, no está Y empezamos con... Somos con hombre burbuja ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¡Eh, lo más fácil! Eso dijiste, de enflocoma Recuerda que si te mueres puedes rebobinar O sea, puedes rebobitar Con el botón de la izquierda Pero entonces así nunca va a acabar este juego ¿Qué? ¡Wow! ¿Ves qué cagado, eh? ¿Qué llaves? Esto me va a hacer ver genial No, bien pussy ¿Por qué no se va a editar esto? La gente va a ver cómo lo rebobinas y rebobinas cada vez que te caiga ¡No, amigo! ¡Ay, mira un G-Troy! ¡Rebobina! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú están bien! ¡Tú están bien! ¡Tú están bien! Lo bueno es que para todos, amiguitos, ustedes... ¡Aaah! ¡Rebobina! ¡Aaah! ¡Me moviste! ¡Aaah! ¡Me moviste! Creo que el más largo es el Mega Man 3 o el 4 No estoy seguro El 4... ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Te odio, David! ¡Aaah! ¡PURBUJAJES! ¡Sa'r! ¡En la señora Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú puedes, David! ¡Eres el mejor, Francis! ¡Eres el mejor, Francis! ¡Bruce! 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 ¡STA في! ¡STA في! ¡Uh! ¡Sin rebobinar, amigos! ¡Los amo! Hijo de su madre Te odio tanto No estoy disfrutando este megabana Con mayo trampitas Mayo trampas locas Cambia o matalo Es un encendedor Se pintio Y bueno por lo menos Paso el nivel de trampo ¿Como sacas arroz? No lo voy a matar asi ¿Se puede hacer en lo de glichear a los gentes aqui tambien? No, no creo No mames si quieres algo mas Aparte quieres el glitch No hay un boton de terminar mega mal 1 Exacto Es como No el glitch solamente se presenta en mega mal 1 Pero eso no es del juego Si porque descubrieron que ponerle paso al juego no servia de nada Entonces la pausa es el menú de poderes De poderes y asi Tadada Ay wey Es un dedito gordo Es un dedito Estas pegando todo Ahí ahí pegale 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 Ahí pegale 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 Eeeeeee Es como aplaudirle Es como aplaudirle a tu tia Jajajaja Cuando salve a pedir Cuando salve a usar el netflix Jajajaja Jajajaja No pues yo tampoco tengo ninguna mía No pues yo tampoco tengo ninguna mía Jajajajaja 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 Si vamos hermano confundamolo mas Jajajajajaja Como lo mato con el de volar Este no lo mato asi? Pues no creo que puedas Uuuu Si Pues no lo estas haciendo bien eh amigo No soy experto pero No soy experto en peleas de Jajajajaja Se dio cuenta que me lo estoy siguiendo Ya matalo Jajajajaja Voy a cambiar mi futuro Jajajajaja Voy a cambiar mi futuro Jajajajaja 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 Oye Que pedo que esta pasando? Jajajajajajaja Ya me he dado cuenta de que no le han pegado ya No, ya no lo han pegado, Mario Es que me quiero violar Saca el de volar Saca el de volar Ahí, no, mira, ahí, rebobina, no, rebobina más atrás Ahí, ahí, no, ahí no Ahí, ahí, Star, ya, el de Iron Man Ya, yo quería matar al normal Ya, solo mete un toque, un toque y ya se muere Aaaaaaah Ok, es que Que acabo, que acabo de vivir Que fue eso Que me 8 años Para ser justos, nunca acabé El Mega Man 2 De pequeño Me estresé demasiado con el dragón En serio, me estresé Tal vez hubieras tenido rebobinado Tal vez hubieras tenido rebobinado Si me hubieras dejado ese güey, maldito colero Está más fácil el otro nivel Te amo Acabas de decir Te dejó ahí frío Hay uno que si lo congela se muere Hay un jefe que nada más lo congela, se muere Son sticks Son sticks Corre, corre, corre Y te matan Sí, sí, te tocan y te desmierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Derecha, a la derecha, a la derecha A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Te engañó Madre, te miró a los ojos y te mintió No, 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 no Ay, bueno, no va a ser divertido esto, chicos Ahí, a la izquierda, brinca Derecha, derecha No, derecha La otra derecha La otra derecha Derecha, bien Derecha, bien De derecha, bien De izquierda, bien La puerta tiene que ser muy cerrada Izquierda, bien Derecha, bien De izquierda, izquierda Derecha Derecha Y sigo tragándome Derecha No, derecha, idiota Lanzas a derecha Ahí bajas y luego Eso Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Corre, corre, corre Derecha, derecha 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 Izquierda Corre, corre, corre No, desde arriba Porque llevas con poco tiempo Desde arriba, desde arriba Desde ahí Tienes que pearte mucho No, desde arriba Tienes que pearte Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba ¡Jajajaja! ¡Se regresa con lo que dijo Sean! ¡No te abriste mucho! ¡Ciérrate más! ¡Ciérrate más! ¡Ciérrate! ¡Eso! ¡El último! ¡El último! ¡Ciérrate! ¡Listo! ¡Aprenderse de su primer! ¡Es que es el más difícil! ¿Cómo pudiste haber estado de este? No sabía que tenías tiempo En función de tiempo congela todo ¡Wow! ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! Como en Blacker ¿Qué es Blacker? ¡No niños! ¡No entran a Blacker! ¡No! ¡No! ¡Es una selección! Una selección de videos requisitos de Discord ¡Otra vez tú! Es como el cáncer ¡Te mata lentamente! ¡Es el Crash! ¡Es el Crash! ¡Es el Crash! ¡Bandicoot! ¡Allá abajo Crash! ¡Bandicoot! ¡Bandicoot! ¡Bratina! ¡Es una bomba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí a lo alto! Porque salta ¿no? ¡Casi! ¡Eso! ¡Oh! ¡En la cara! ¡Pum! ¡Ya lo pasó! De hecho el poder que usa Mega Man ¡Mira! ¡Dapping! ¡Pendeja! ¡Pendeja! ¡Qué! ¡Wey! ¡Esa madre solo está chambeando! ¡Tú! ¡Es de que está metiendo su cabeza ahí! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Y hace el mismo sonidito! ¡Sí! ¡Esta es de hecho Mega Man 2! ¡Este es el juego más smasheal! ¡Que esta! ¡Que el... ¡Esta es el juego más smasheal! ¡Jajaja! ¡Oye como eres... ¡Oye como eres smasheal! ¡Oye como eres smashe! ¡Ah piché tramposo! ¡Voy a cambiar mi futuro! ¡Voy a cambiar mi futuro! ¡Ay ya vi como! ¿Por qué no lo plasheaste? ¿Por qué ya no tengo...? ¡Que lo acabó! ¡Ay! ¡Te mató! Y al final dijo... ¡Puto! En la rayita del trasero ¡Exacto! ¡Vencimos a todos! Muchachos Estamos jugando Pero no estamos jugando ¡Dímela! ¡Niño autista! ¡Jaja de burlarte lo mismo! ¡Ay! ¡Es la primera vez que entres! ¡Pinche David! ¿Por qué te burlas de los dinosauristas? ¡Usa el perro! ¡Usa el perro! ¡Tú! ¡Usa tu perro! Dice Javidu que le da mucha reza ver el meme Y después nosotros comentando Que debemos poner el meme Dice yo sé que es este... Que eso no es intencional Pero es gracioso y es buena figura Miren lo que me están... Pero miren lo que me están trayendo ¡Ay! Ahí viene Ahí viene ¡Perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro del lado! ¡La infancia de Sear! ¡Sea! ¡Vete! ¡Vete! Ahora sí, Pedro ¡Híjole! ¡No! ¿Y nada? ¿Te dan 3 basecitas? Sí ¿Y cómo lo... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? al inicio metan mando cual era por tu infancia a no por ser el gordito niño para que ahora le de hacer la boca nooo maldito dragón mira que regresamos por ti ahhh no no mames si me tocas me matas perro si porque tenia toda la vida ahhh ya regrese amigo eso ahhh quien quere que regreso ahhh quien quere que regreso perra es cierto tengo una e eee ahhh o matara a puño limpio ahhh no funciona el puño limpio ahhh no se ahhh no se me siento sucio lo voy a volver a hacer ahhhh ahhh que placentero no perra ahhh ahora quien esta muriendo ahhh ahhh ¿Quién murió otra vez? ¿Quién murió otra vez? ¿Quién murió otra vez? ¿Quién murió otra vez? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¡Se murió otra vez! ¡Se acaba de morir! ¡Estás muriendo! ¡En el siguiente capítulo veremos! ¡Estás aquí también! ¡Estás muriendo otra vez! ¿Quién es? ¡Déjame! ¡Estás muriendo! ¡Estás muriendo! ¡Estás muriendo! ¡Estás muriendo! ¡Y obviamente ya no salió! ¡Y un mega malo! ¡Listo! ¡Ya murió! ¡Usa el 1! ¿Sí? ¿Y si lo queremos? ¡Sí! ¡No tienes vida! ¡Te perdemos mis fantasías! ¡Mis ganas de vivir la vida! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Tienes rebobinado! ¿Qué más quieres? ¡No puedes rebobinado! ¡No puedes rebobinado! ¡Ya! 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 ¡Se lo vencí! ¡A ver! ¡No me lo creo! ¡Jajaja! ¡Sí se murió! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Yiii! ¡Te troleo! ¡Inafune te troleo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Inafune! ¡No tú! ¡Jajaja! ¡Todo se ve! ¡Un solo balazo! ¡Vete! ¡Era campadito! ¡Y quién sabe wey! ¡No sé si salga con 2 eh! ¡Si no ya le dimos verga! ¡O sea! ¡Nos quedamos a otro lado de aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está hijo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No sale wey! ¡Ya! ¡Perdimos! ¡Nos quedamos a otro lado de aquí! ¡No sale! ¡Ah! ¡Es que bueno que es esta madre! ¡No! ¡Pero! ¡No me había gustado! ¡Tiene un límite! ¡No va más allá! ¡Tiene un límite! ¡Y tú le echaste la salida y tiene un límite! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Y justamente! ¡Donde ya no sale otro! ¡Ya no sale! ¡Ahí! ¡Donde ya no sale otro! ¡Wow! ¡Bueno, amigos! ¡Nos vemos! ¡Jajajaja! ¡Se acaba este capítulo! ¡Qué quiero que no acabas! ¡Ya animado! ¡Nos le aplicaron Gacho! ¡Gacho, qué mierda! ¡Y al final ya que estamos ahí! Creo que te alcanza dos crash para destruir esa pared y darle a eso. ¿Si? A ver, vamos a ver. Si no, rewind. Ah, si. ¿Por qué no me cansó hace rato? Tenía mucho menos, ¿verdad? Y a mí se me había olvidado. ¡Hola, perra! ¡Cambió el futuro! Esquivándolo. Ideas que te peguen todos en la cara. Todos en la cara y que te peguen todos en la cara. Eso, ahí, ahí. Porque eso no va a tocar. Que todos sus tornados te peguen en la cara. No, usa mucho. Lo estás derrotando, por fin. Dices cómo te explicó el ojo de tornado. Tú puedes ver, es el mejor, Brasil. Es el mejor, Brasil. Y ahí, no te muevas. Y ahí, desde ahí, dale. No, no, que no te muevas. Te estoy diciendo. Sí, te digo que no, no te tocan tus hojas. Esos. Y Daniel con tus huevos en la cara. Y se nos hacen enojado, así que Carlos. Ahora vamos a decir que dispare, ¿no? Y si ya te mueres y... Te vas a la verga. A ver, Sal. Ah, sí. Verga. ¿Qué pedo? Lo desmierda. Ay, me pasó la mano. Me voy. Hola, Flashman. Te voy a traer a Quitman. Ah, está bajo. No funcionó, amigos. Más, fíjate. Está funcionando, Francis. Es el mejor. No me dejes de pegarle con tus huevos. No me dejes de pegarle con tus huevos. Eso no lo hace enojar. Hola, amigos. ¿Has visto cómo David cacha todos los balazos a propósito? Para hacerlo a propósito, los cacha. Miren, qué emocionante. Lo estoy deslumbrando. Usa una E, usa una E. No, usa una E. Te doy permiso de usar una E. ¡Ja, ja, ja! Siempre va a lo solar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es que yo va a esconder el otro? ¿Yo? ¡Ya! Ahora tenemos que escapar del castillo. Es que el Dr. Wily en verdad era un alien. ¿Te esperas a que lo veas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas! Lo matan las burbujas. ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uy, si eso hubiera existido cuando yo lo pasé este juego, no, no, no. Yo hubiera sido más rápido. ¡Ey! ¡El logro de diamante! Solo 4.7 personas. ¿Ya entendiste lo que está pasando? Era un holograma. Me dice... ¡Ay! ¡Me cogí esta máquina! ¿Quién va a salir más? ¡José! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué esperaba? ¿Por qué se avienta al suelo? Porque le pide... ¡Ay! ¡Ay! ¡Megabyte! ¡Yo solo quería darte otro besito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo con mis niños cosplay! ¿Te cons... ¿Pero en qué cuenta lo pasamos en la de Fenomenoide? ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dice el otro? ¡No! ¿Pero en cuenta de Mario? ¿Qué? ¿Y ahí? Bueno... Bueno, aquí vamos a meter en los créditos lo que va a ver nuestras caritas. Sí. Pero ahora, eh... Avergonzadas, tristes, porque ahí se mostró. Bobble Man como Takashi Tanaka. ¿Qué? ¡Pero no! ¡Pero no, Blanco! Quick Man como Hirofumi Misogushi. Oye, ¿pero en qué momento pasó? Crash Man como Akira Yoshida. ¿Y como Yoshi? Flash Man como Tomo Yamaguchi. ¿Ya viste ese pedo? Como Tomo Arigato. ¿David? ¿Tienen número los robots? Y... Continúa, tiene una continuación del anterior Mega Man. Este es el 16. Y se habían quedado en el... ¿Como número 17? ¡Ándale! ¡Ándale! Ah, son los del 3, ¿no? 17 y 18 salen en el 3. Exacto. Y sí llegué a ver Mega Man normal, classic para Switch, estando en tierras... ¿Niponas? Ajá. Y qué bueno que no lo compré. Es que sí, yo siento que yo fui más de X. Sí. Lo subieron más. Porque sea el nuevo lo pasó. Yo lo más que recuerdo que alguien pasó y yo vi. Fue un primo que estaba clavadísimo con Sonic 2. Y que lo pasaba en el Genesis. No sé si tú lo llegaste a acabar. Ajá. Pero estaba muy perro. El 1. El 2. El 2 estaba muy perro. También el 2. Porque también se te acaban las vidas y te regresaban. El 32. y te apoyó la barra. Y si le rocose... Gracias.